Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día el vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el oro Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el oro Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio Soy tu tiempo Soy tu tiempo Soy tu tiempo Como perdonando el vino Y el vino tinto Yo soy tu hijo